Música Autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Shandong, de la República Popular China, visitaron la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La delegación, encabezada por el Vice Ministro de Educación, Song Chengxiang, se reunió con el rector Ernesto Villanueva para compartir información y ahondar los lazos de mutua cooperación entre ambas instituciones. Los ejes sobre los que giró el encuentro se focalizaron en la vinculación del área de ingeniería con las universidades chinas afines, como objetivo prioritario para el 2015 y en el futuro se prevé extender la mutua colaboración a los otros institutos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En el día de hoy la visita de los colegas de Shandong los notamos muy interesados con el área de ciencia, tecnología, ingeniería en petróleo y próximamente esperan a colegas nuestros del área de ingeniería en la provincia de Shandong que vamos a intentar explorar cuáles pueden ser las características de los mecanismos de investigación, de enseñanza para encontrar potencialidad de intercambio a futuro. Otro de los puntos desarrollados fue el avance del área de idiomas. La UNAJ ofrece como curso extracurricular chino mandarín y, en el marco de la reunión, se entregaron los certificados a los estudiantes que completaron, con excelentes notas, el primer nivel internacional en el aprendizaje del idioma. Decidí estudiar chino mandarín porque me pareció una excelente oportunidad. Me abre gran ventaja en el futuro, a la hora de comunicarme con otras autoridades. También sé inglés, otra materia que nos brinda el estudio de la universidad. Y bueno, pudimos lograr junto a mis compañeros la certificación internacional del HSK-1 la semana pasada. Pudimos recibir el diploma por parte de las autoridades de la provincia de Shandong, el Ministerio de Educación de China, y por parte de nuestro rector, Ernesto Villanueva. Estoy encantado de conocerlos. Bienvenidos a nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¡Gracias!